Chuca envidiosos, chuca envidiosas, chuca envidiosos, chuca ¿Cómo están mis corazoncitos? Seguidores de nuestro bello Alfredito Uno Estamos aquí nuevamente Con nuestro canal, con toda la energía Con toda la fuerza, con toda la naturaleza Que Dios el día de hoy nos está brindando Y algo muy especial, algo muy bonito Que Alfredo Uno me ha tenido preparado para mí Tenemos aquí una bella modelo Para mí es nueva y es hermosa Como en otros videos también va a salir muy hermosa Voy a realizar, mija, una limpia energética Le voy a agarrar un poquito el cabellito Es para que no se enriede el montecito con su cabellito Y podamos trabajar súper bien Ahora solamente usted va a sentirla limpia Tengo aquí mis montecitos Tengo aquí mis preparaditos El día de hoy Pueden ver lo que he nutrido está nuestro montecito Muy verde, muy caluroso Yo digo que cuando apercibimos de esta manera Estamos apercibiendo nuestros campos de aquí del Ecuador Le estoy cantando un poquito Porque es realmente nuestra naturaleza Es única Es realmente verde Es realmente lo hermoso Que cuando se juntan todos los montecitos Tienen ese calor Que dan para la sanación Para cada uno de nuestros pacientes Esta es una dedicatoria para nuestro campo Totalmente para nuestro campo Porque ellos también necesitan ser cortados De muy buena manera Para que sean retoñados De muy buena manera Y estoy agradecida con las señoras Que cortan los montecitos Sé que cortan totalmente como es Adecuadamente Para que ellos puedan seguir retoñando Para poder seguir sanando a nuestra gente Las manitas boca arriba Ahora voy a mover un poquito Los montecitos Para que usted sienta nuestra naturaleza Cierre los ojitos Y sienta la naturaleza Como está viendo Tan fragante, tan rico Chuca, 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 chuca Chuca, chuca, chuca Chuca, mi diosos Chuca, mi diosas Chuca, mi diosos Chuca, mi diosas Chuca, aire, chuca, aire Chuca, aire, chuca Chuca, aire, chuca, ojo Chuca, aire, chuca, aire Chuca, ojo, chuca, aire Chuca, aire, chuca, ojo Chuca, aire, chuca, aire Chuca, aire, chuca, aire Chuca, 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 chuca Chuca, 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 chuca Chuca, 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 chuca Chuca, 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 chuca con mis sonidos y mi naturaleza estoy eliminando toda la mala energía todo el susto, todo el mal aire quija nervio, quija nervio quija el espanto, quija, quija asustadita, quija nerviosita retirando toda esa mala energía todo ese mal aire todo ese susto voy a abrir su cabellito también para mostrar a nuestro bello público como nuestra cuenca es tan hermosa y unos cabellos hermosos también tengo que decir algo que aquí tiene los lunares de la suerte mi amor todo le va a marchar muy bien todo va a estar muy bien en su vida algún día en su hogar en todo mi corazón todo el mundo no tenemos suerte de tener el lunarcito de la suerte eso recuérdelo mi corazón encima con su belleza encima con sus preparaciones encima con todo lo bueno la suerte con suerte ahorita vamos a leer el huevito como se ha encontrado usted como ha estado porque hemos retirado todo lo que ha tenido aquí lo que puedo ver envidia no está fuerte pero tiene envidia lo que si tiene un mal aire súper fuerte a veces un mal genio súper fuerte mi corazón no duerme bien, muy bien no duerme usted mi corazón entonces el día de hoy hemos retirado esa mala energía, desea un poco de envidia y el mal aire demasiado fuerte desde el día de hoy usted va a dormir muy rico, muy relajada muy normalito, va a tener sus sueños muy riquísimos porque la verdad que anteriormente usted no ha tenido los sueños riquísimos vamos a hacer también una limpiadita con las rositas del florecimiento de la energía buena blanca y saludable de todo lo que esté bien en su cuerpo en su vida, en su salud y principalmente en el amos la rosita del amos aquí voy a poner un poquito de colonia de palo santo y le voy a también a limpiarle con todo eso pero antes de eso le voy a echar unas lociones que le ayudan mucho para los malaires quiere los ojitos solamente aperciba para la asienta vamos a mover un poquito listo vamos a limpiar también el cabello cuando el cabello es hermoso bien tratado es también envidiado también se enferma no quiere crecer o se pone seco o se pone feo en esta ocasión al tener un pelo perdón un pelito muy hermoso muy lindo muy saludable entonces también le envidia entonces también le ojean a nuestro cabellito a todo nuestro cuerpo mire una dos y tres perdón está súper enamorada usted están dando súper enamoradita espero que me sepan disculpar un poquito resfriada por favor ahora voy a realizar un masajito para el estrés en esta ocasión voy a trabajar con un aceite muy bueno y beneficioso para la piel el aceite de olivo el aceite de olivo es muy nutriente para nuestras comiditas nuestras ensaladitas para nuestras dietas también muy muy bueno para la piel la piel delicada para cualquier tipo de piel también trabajando trabajando las zonas cansadas donde permanecen donde permanecen posando el estrés eso no vamos a dar chance al estrés vamos a retirar con mucha suavidad una vez que ya flotamos del aceite vamos a trabajar haciendo el masaje con mucha suavidad con mucha suavidad con mucha suavidad recuerden que los masajes tenemos que realizar con mucha ternura con muy despacito, muy suave todas las pieles, todos los cuerpos no son igual hay pieles más sensibles, como hay pieles más duritas, más fuertes que se pueden resentir vamos a la cabeza, vamos a ver cómo está ese estrés realmente un cabello super lindo ok lo que sí quiero averiguar el día de hoy, cómo están sus soles no, el día de hoy no tiene soles pero si ha estado cargada de mucho estrés vamos a girar por completo por favor porque si quiero enseñar el cabello tan estupendo, tan lindo que tiene también vamos a sobar vamos a girar por la parte de atrás vamos a girar por la parte de atrás aquí estoy trabajando un poquito más porque tiene un musculo que está alterado del estrés un poquito inflamado, aquí puedo sentir como está sonando, como decir no entonces eso es lo que viene dando dolores al hombro, sube por aquí, detrás de la oreja la zona alta del cuello y va totalmente a la cien entonces esto voy a hacer un poquito más fuerte, solo en esta zona un poquito más fuerte terminamos en esta zona alta, así, de esta manera, solo en esta parte que pueden ver, así para que puedan hacerse un masaje ustedes mismos relajante, así vean eso, y me encanta compartir para que también puedan realizar, así como que cogemos, así vean siempre con las yemas de los dedos, palmas, podemos hacer así entonces ahora como ya nos hemos relajado, la parte de atrás vamos a girar de nuevo mi vida exactamente entonces voy a sobar otro poquito vuelta por acá aquí también encontramos como durezas, como bordes alzados, eso es el estrés pues siempre vamos a bajar esos bordes, esos alzados que digo yo esas venitas que están acumuladas de estrés no pueden circular normalmente entonces como le he dicho, podemos ir ayudando de las personas que saben hacer los masajes si no podemos poner se me nota estresada si un poquito estresada mi amor entonces podemos irnos por ejemplo directamente a Youtube y pinchar en Alfredo 1 y entonces van a ver como estamos haciendo los masajes y entonces se van a hacer ustedes mismos los masajes así se van a relajar ahora voy a hacer un último verán deje suave vamos a ver, deje suave 1, 2 1 2 deje suave he estado muy estresada ahora le voy a poner un poquito de una colonia vamos a ponerle en el día de hoy de rosas muestre las manitos, lave y aperciba lave muy bien aperciba muy fuerte jale demasiado fuerte así que queda nutrida, queda sanada de los mal aires, del susto, del mal de ojos de esas malas, de energías que día a día estamos cogiendo, recogiendo, absorbiendo porque nuestro cuerpo humano es así y también ha quedado súper estresada porque se ha estado estresada mi vida entonces el día de hoy le agradezco muchísimo por haber estado junto a nosotros nuevamente Marta Pangol con nuestro bello Alfredo 1 suscríbanse a nuestro canal muchísimas gracias un gran abrazo gracias gracias mi amor gracias mi amor gracias 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 gracias